Un joven palestino de sólo 15 años fue abatido por dos agentes israelíes a los cuales habría atacado previamente con un arma blanca. Los uniformados de Israel resultaron heridos en este ataque por apuñalamiento en una de las carreteras de acceso a Jerusalén, cometido, decíamos, por un adolescente de 15 años que fue abatido de un disparo, según confirmaron fuentes médicas y policiales. El servicio de emergencias, imagen David Adam, informó que atendió en el lugar a un hombre de unos 25 años que estaba consciente y una mujer de unos 20 años con heridas de apuñalamiento en la parte superior de su cuerpo.